Que calabaza, que rico El menú de hoy es traído a usted por quesos neris Como están, como están, buenos días, que bueno que siguen aquí con nosotros Yo ya estoy terminando de hacer mis cosas Ya soy, voy a empezar a licuar Ustedes disculpen que esté algo cochine Pero ya estoy haciendo uno, ya lo tengo en el horno De hecho ya salió, ya lo tengo acá Pero bueno, esa es la máquina de la televisión que vamos a sacarla así como de A mi la calabaza la verdad en estas épocas me encanta Bueno, en general todo me encanta en estas épocas ¿Por qué? Porque ya llegas a las tiendas Y empiezas a ver, eh, arreglitos de navidad O sea, en cuanto pasa Halloween ya todo es navidad Navidad, 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 nada más falta el día de gracias Pero ahí en fuera todo lo demás es navidad Me encantan esos climas porque son deliciosos Y aparte que el clima ya empieza a ser un poquito más frío Ya puedes estar con las chamarritas, con las bufandas, los botos y demás Entonces es muy rico Y aparte en la cocina es delicioso ¿Por qué? Porque no hace tanto calor Como para poder estar horneando sin ningún problema ¿Por qué? Porque luego cuando horneamos en casa decimos ¡Ay, qué calorás! Y aparte de llegar a la casa que es un horno Pues como que no Entonces cuando estamos ya en invierno Se siente rico llegar con esos aromas a canela Ahorita estamos hablando de hecho justo de eso Que parece como si, huele como arroz con leche Por la canelita que le puse Estoy cociendo mi calabaza con algo de canela En caso de que empiece a integrarse todo ese agujito De integrarse ese aroma tan rico de la canela A lo que es nuestra calabaza Ahorita le voy a poner también un poquitín de azúcar De hecho se lo voy a ir poniendo una vez también A esta preparación Que se va endulzando también nuestra calabaza Vamos a utilizar queso crema Que es fabuloso queso Que es quesoneris El quesoneris déjame quitarla Es tan bonita, veanla acá nada más Esa es la calabaza que vamos a utilizar el día de hoy Yo, a mí me encanta Veanla, qué bonita La traigo en mi carro todo el día Voy a cocinar con ella así Y ch, ch, ch Vamos a poner la calabaza a este lado A mí me encanta la calabaza la verdad Esa es la calabaza que estamos utilizando ahorita Que le llaman como calabaza Halloween ¿Por qué? Porque es la que podemos hacer casi Están diciendo que estoy loco Pues sí, más o menos Ahí pueden ser figuritas y demás Entonces se ve bastante bonito Es la calabaza del día de hoy Y es la calabaza del otoño Entonces me encanta por eso Porque representa todo eso, ¿no? El otoño y a lo rico viene el invierno Entonces queda bastante suave Los quesitos, déjenme decirles una cosa que es bastante importante Usted, señora, usted, señor, usted, chef, usted O quien sea que usted ahí está en casita Que nos esté viendo ahorita Si le gusta cocinar Y le gusta estar aquí en la televisión también Grábese, grábese Haciendo una de las mejores recetas que tenga Con el producto de queso Neris Grábelo bien Grabe todo el proceso Grabe todo el resultado de la receta Súbelo a la página Bueno, al correo que es Videoneris Arroba Quesoneris Punto com Videoneris Arroba Quesoneris Punto com Ahí lo están viendo por abajo en la pantalla Suban ese video Va a haber tres afortunados ganadores En lo que es nuestro Celebrity Chef Va a haber tres afortunados ganadores En primer lugar Se va a venir aquí a cocinar Aquí mismo En esta cocina En Buenos Días Va a estar con nosotros Cocinando En los otros dos Segundo y tercer lugar Se va a llevar fabulosos premios Que son esos Bueno, son quesos Neris Que son deliciosos Productos de queso Neris Es lo que se va a llevar Son premios Son productos, ¿no? Lo único que tienen que hacer Aparte de subir el video Tienen que decirle Invitar Platicar Comentar Hacer y deshacer Para que toda la gente que puedan Se metan a la página de Facebook De Chef Giovanni También se metan a esa página Pero no La que se tiene que meter Es a la página De quesos Neris De Facebook Donde van a encontrar sus videos Y ahí van a empezar A darle like El video que tenga más like Es el que va a ganar Ahí está Terminamos con eso Vamos con lo que es Nuestra receta Ahora sí Tenemos de este lado Mi calabacita Vamos a ponerle El queso crema Neris Que es delicioso Vamos a ponerle azúcar Vamos a ponerle bastante azúcar En caso de que quede endulzadito rico Nuez moscada A mí la nuez moscada Me fascina Vamos a ponerle Nuez moscada Ya sé que ya viene triturada Tiene un aroma como entre canela Tiene un aroma como anizado Muy rico Vamos a ponerle también Un trocito de jengibre Poquito jengibre nada más Eso le va a dar también Una frescura increíble A lo que es nuestro plato Y una vez que tenemos eso Vamos a ir agregando Nuestra calabaza Poco a poco Bueno no es cierto La calabaza sí la vamos a agregar De sopetón Lo que vamos a ir agregando Poco a poco Es el líquido Para ver cuánto líquido Va a soportar esto No nos tiene que quedar tan aguado Pero Qué rico huele Uff Huele delicioso Vamos a ponerle Sí vamos a tener que poner Un poco de líquido Para que tenga un medio de Donde se va a licuar todo Ponerlo aquí Bien Ahí como va Y lo vamos a poner en la licuadora Lo licuamos todo Todo, 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 todo Todo bien Que se deshaga Va a tardar un poquitín Va a tener unos toquecitos Así como de naranja Bueno me refiero al color Así como naranjaditos La calabaza La aporta bastante color Tenemos el queso crema Que es delicioso Tenemos un poquito de azúcar No es moscada Y el jengibre Una vez que tenemos bien licuado esto Lo que vamos a agregarle Es los huevos Las dos quesas y cinco huevos Que tenemos de este lado ¿Por qué una vez que ya está bien licuado? Porque no queremos Que tampoco se lo vayan a batir Y que nos vayan a quedar Muy mezcladones Entonces Sí tenemos que mezclarlo bien nada más Vamos a licuarlo Entonces empiezo a licuar Ahora la dejamos Y Le quedo listo Esta preparación Si tuviera una masa Para un molde de galleta Para hacer los pies y demás Como el que tenía que hacer Hace ratito Pero que se me descompuso un poquitín Ya saben que son muy frágiles Entonces como que se aplastó Entonces tuve el pequeño problema De que se deshizo Pero bueno Lo vaciamos sobre el molde Lo vaciamos sobre el molde De la De la Para galleta Para el pie Que son moldecitos Si quieren hacer ustedes el molde Lo único que tienen que hacer Es ponerle Galletas Con un nombre de una señora También es muy rica Ese moldecito Bueno Un moldecito con Sí Empieza con M Una señora Bueno no No fuerzas Es que están Bueno estoy aquí interactuando Vamos a poner unas galletitas Vamos a molerlas bien Vamos a poner un poquito de mantequilla Lo vamos a compactar Por todas partes De cualquier molde Cuadrado Redondo Lo que ustedes quieran Y eso es lo que nos va a ayudar A que quede el molde Yo me voy a hacer un poquito para acá Porque acá tengo el plato de este lado Como obra de magia Me voy a ir de este lado Y Me voy más para acá Y Un poquito más para acá Es que te estaban haciendo mucho solcito Entonces no lo quería dejar Al aire Tenemos ya nuestro pie Vean lo que bonito se ve Vean ese color Doradito por la parte de arriba Toda la parte del centro Bien bien cuajadita Bien cocidita Lo que vamos a hacer es Una vez que lo ponemos en nuestro molde Lo vamos a meter al horno 180 grados centígrados Alrededor de unos 35 a 40 minutos 45 cuando mucho Lo vamos a dejar ahí Que se empiece Se empieza obviamente a cocer el huevito Se empieza a cocer todos los demás ingredientes Ya que lo tenemos bien horneado Pum Lo metemos al refrigerador Ahí dejamos que se termine de Aparte de enfriar Que se empiece a cuajar también Este es el resultado Y aquí tenemos La parte de la galleta bien horneada Bien doradita Y también la parte de arriba También se También toma color Por no hacer colorcito Un toquecito así ya doradito Un toquecito como caramelo Muy rico Y bueno cuando lo partimos Lo único que le puse ahí Fue chocolate En todo caso Si lo quieren hacer un poquito más Lo que son más gourmet Pongan reducción de vinagre balsámico Que esa se hace a base de una taza Por cuatro cucharadas de azúcar Temperatura baja Una taza de vinagre balsámico Cuatro cucharadas de azúcar Va a quedar un dulce de vinagre balsámico Queda muy rico Y con esta preparación También queda bastante bien Ahí está el plato terminado Le pueden poner una bolita de nieve En todo caso en la parte de arriba Algo que también le dé un toquecito rico Cremosón Aparte de los quesos deliciosos Que es el queso crema Cuídense mucho Que tengan un excelente fin de semana Pásenla bien Ya vienen muchas fechas para festejar Viene Halloween Vienen otras cosas ahí Bastante interesantes A seguir haciendo recetas A seguir cocinando ahí en casita Que la pasen A todo A todo dar este fin de semana Un besote Cuídense mucho Suerte Y nos vemos el lunes con Ford Dios El menú de hoy fue traído a usted Por Quesos Nevis Bueno pues ya estamos